¡Aberta! 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 Buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras, compatriotas del mundo, patria humana presente. Estoy muy feliz de poder compartir estos momentos con más de 300 delegados de países del mundo que han venido desde África, Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, el Caribe y más allá. Bienvenidos siempre a nuestra patria. Hemos tenido una buena semana de batalla por la verdad, de solidaridad y unión. El lunes tuvimos presentes delegaciones, jefes de Estado, jefes de gobierno de 14 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ahí tuvimos a Raúl Castro Ruz, a Daniel Ortega, a Evo Morales, el EF Indio del Sur, a los primeros ministros del Caribe, presentes aquí, con su palabra siempre de solidaridad. Recuerda, el lunes, cuando se cumplió cinco años de la partida de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Cinco años. Recordaba, porque el lunes, a pesar de ese ímpetu y esa fuerza que nos mueve, yo le comentaba a Adán, tu hermano mayor, el tío Adán, Adán Chávez Fría, le comentaba ese día que es un día muy especial para nosotros. Y a pesar que han pasado cinco años, uno siente el golpe emocional, espiritual, siente la tristeza de la partida, de la ausencia, siente el recuerdo, la nostalgia. Pero entre la tristeza, el dolor, el recuerdo, la nostalgia, la fuerza revolucionaria de decir, cinco años después, aquí está la revolución bolivariana de pie. Con la bandera en alto, de las batallas por venir, de las batallas por el futuro. Y yo lo dije, compañero Ernesto Villegas, compañera Esther, compañera Delcy, hermanos y hermanas del mundo, presente, presidente Manuel Zelaya, un abrazo, tenía tiempo que no le he dado un abrazo a este batallador de la verdad de Centroamérica, de la tierra de Morazán, hijo de Morazán, Mel Zelaya. Habría que decirlo, como se lo dije en la entrevista que me hizo el tío Adán, el miércoles pasado, pues si Chávez es nuestro padre, Adán es nuestro tío. ¿O no? Sion, así decimos en Venezuela, para pedir la bendición, Sion, saludo a la embajadora de Palestina, al embajador de Cuba, hermanas y hermanos, de la batalla diaria, por la humanidad. Y yo le decía, a cinco años, le decía al pueblo, también, cuando salimos a esa avenida urdaneta, plena de juventud, de mujeres, de punta a punta, junto a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno, del ALBA, les decía, para nosotros, Chávez, sí, es un recuerdo profundo, es una huella profunda. Para nosotros Chávez es un compromiso, para nosotros Chávez, es la máxima expresión de la lealtad, a todas pruebas, Chávez nunca tuvo excusa, para violar un principio fundamental, la lealtad, la revolución, al pueblo, a los principios, a la verdad. Para nosotros Chávez es eso, el apego a los principios, la lealtad absoluta al pueblo, sin excusas, de ningún tipo. para nosotros Chávez, es la capacidad de creación, la audacia, la capacidad de experimentación, en relación al desarrollo, de un proyecto revolucionario profundo, siempre profundo. Para nosotros Chávez, es el descubrimiento, de que el socialismo, es el camino de la humanidad, y es el único camino, que va a garantizar, la permanencia de la especie humana, sobre este planeta. Para nosotros Chávez, es la valentía, antiimperialista, de pararse solo, cuando solo estaba, a decir sus verdades. Como lo hizo en Kebet, en el año 2001, cuando puso su voz, y escribió su palabra de protesta, contra el Alca, cuando nadie se atrevía, a levantar una palabra, contra el Alca. Y ahí estaba, ese presidente valiente, diciéndole, no al Alca, desde la primera, oportunidad que le dieron, en esas llamadas, cumbre de las Américas. Para nosotros Chávez, es una escuela, de trabajo permanente, de sacrificio, de entrega, más allá, de entregarse al pueblo, y llegar a la conclusión, que siempre nos dijo, en los últimos tiempos, camarada Ramonet, compañeras, compañeros, Chávez, no soy yo, Chávez, es un pueblo, decía él, Chávez, eres tú, muchacho, Chávez, eres tú, mujer, Chávez, eres tú, niño venezolano, Chávez, eres tú, obrero, porque ya Chávez, había trascendido, un nombre, o un hombre, y se había convertido, en una causa popular, en un sueño, de futuro, en una energía, revolucionaria, transformadora, y siendo todo eso cierto, para nosotros, los venezolanos, las venezolanas, yo le decía a Adán, al tío Adán, y le decía, al pueblo, en la calle, pero, tenemos que estar claros, que nosotros no podemos, conmemorar, la partida de Chávez, o su cumpleaños, o conmemorar, fechas claves, de su batalla, como gladiador, como guerrero, revolucionario, como presidente, desde la tristeza, desde el llanto, desde la nostalgia, desde lo que fue, no, porque Chávez, es más futuro que pasado, y Chávez, es energía revolucionaria, es alegría, Chávez, es potencia, hacia el futuro, y es lo primero, que quiero decir, nuestros mártires, y Chávez, es un mártir, de la revolución, nuestros héroes, y Fidel, es un héroe, de la revolución mundial, nuestros íconos, tienen que ser, puestos al futuro, nuestra apuesta, tiene que ser, al futuro, de los pueblos, tienen que ser, más futuro, que recuerdo, y pasado, no podemos convertir, en una entelequia, de nostalgia, y de llantos, la imagen, de nuestros héroes, y de nuestros mártires, no, tiene que ser, fuerza, energía, para lo que está, por construir, porque lo que está, por construir, es infinitamente, superior, a lo que hemos hecho, hasta hoy, desde la revolución, cubana, que ya tiene 60 años, lo que ha hecho, la revolución cubana, desde la revolución, bolivariana, la revolución sandinista, la tarea, de la construcción, de países libres, independientes, la tarea, de la construcción, de una nueva economía, rumbo al socialismo, está por hacerse, lo que hemos hecho, hasta ahora, es demostrar, que el sistema, socialista, en todos los aspectos, de la vida, espiritual, cultural, moral, humana, de nuestro pueblo, política, es superior, a todo lo que, se haya podido ver, o se vea, si nosotros, comparamos, la Venezuela, la Venezuela, de la guerra económica, la Venezuela, de los precios, petroleros, derrumbados, durante tres años, como parte, de la guerra económica, la Venezuela, del acoso, y la persecución financiera, y del bloqueo, que estamos viviendo, sufriendo allá, si nosotros, comparamos, esta Venezuela, de tres años, de acoso, de golpes, en todas las direcciones, y sentidos, y vemos, al pueblo venezolano, y lo comparamos, por ejemplo, con los índices, sociales, culturales, educativos, de pueblos, por ejemplo, como nuestro hermano, pueblo colombiano, no hay comparación, en índices, de escolaridad, y de inversión, en la educación, pública, gratuita, y de calidad, mientras, por ejemplo, en Colombia, el 60, 65%, de los estudiantes, tienen que pagar, su educación, desde la primaria, y no tienen derecho, a la educación universitaria, en Venezuela, el 80%, de los niños, niñas, y jóvenes, tienen garantizado, la educación pública, gratuita, científica, de calidad, con el máximo, de protección, de apoyo, académico, pedagógico, logístico, solamente, para tomar, un indicador, de la vida, de los pueblos, en Venezuela, en medio, de la guerra económica, del derrumbe, de los precios, petroleros, del acoso internacional, de la persecución, financiera, no se ha cerrado, ni una escuela, al contrario, se han abierto, 100, 200, 300 escuelas, liceos, universidades, y así pudiéramos nosotros, ver otras áreas de la vida, el área de la vivienda, veía delegados de España, presentes, de Cataluña, mi saludo al pueblo español, y al pueblo de Cataluña, presentes, y siempre consecuentes, mientras en Venezuela, en los seis años, que han transcurrido, hemos construido, con inversión pública, dos millones de viviendas, cómodas, con hábitat garantizado, amplias, bellas, viviendas de 72 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, etcétera, etcétera, y se le han entregado, dos millones de viviendas, ahora vamos rumbo, a los tres millones, para el próximo año, y a los cinco millones, en los próximos años, hasta el 2025, mientras en Venezuela, hemos construido, y entregado, bajo distintas modalidades, en propiedad, a dos millones de hogares, por ejemplo, en España, un país desarrollado, sin lugar a duda, producto interno, bruto de España, a su crecimiento económico, es poderoso, una de las economías, más importantes del mundo, en España, han desahuciado, y han desalojado, han expulsado, de sus hogares, producto, de, el robo, el despojo, de los bancos, y los multimillonarios, españoles, a más de 600 mil hogares, y si nos venimos más cerca, yo le preguntaría, a la oligarquía, peruana, colombiana, argentina, ¿cuántas viviendas, han construido? a Macri, a mi amigo Macri, Macri está, mira, que no aguanta, un soplido, ay, y cuando el pueblo argentino, empiece a gritarle, vete ya Macri, Macri, vete ya, que se vayan todos, ay, ¿quién aguanta la Argentina, señores y señoras? ¿Quién aguanta las canchas del fútbol, y las calles de Argentina, cuando el pueblo vuelva a retomar, aquella consigna, que se vayan todos, vete ya Macri, digo yo, un comentario, ¿cuántas viviendas ha construido Macri? en dos años, para los trabajadores, para la clase media, para los campesinos, para los empleados, una pregunta que hago, ¿cuántas viviendas construyó y entregó, Juan Manuel Santos en Colombia, en ocho años? millones, millones, ¿verdad? millones de promesas incumplidas, y así podemos nosotros comparar, un sistema en construcción, rumbo al socialismo, que pasa la peor de las crisis, financieras, económicas, producto de la guerra económica, y en vez de bajar, la inversión social, aumenta la inversión social, en educación, en salud, en vivienda, en recreación, en cultura, ahí están los modelos, y no hablemos de Chile, y mi gran amigo Santiago Piñera, no puedo desdecir de mi amistad con Piñera, porque como canciller, recibí los más grandes elogios, por el presidente Piñera, me imagino que él viene en la misma tónica, de reconocimiento y respeto, a la revolución bolivariana, me imagino de Chile, ¿verdad? Eso esperamos, dice el senador Navarro, saludo al senador Navarro, querido compañero, también se encuentra Manco Enrique, aquí, cineasta, que está haciendo un trabajo, está haciendo un documental, muy peligroso, sobre los acontecimientos, de la izquierda, y de los movimientos sociales, de América Latina, y el desarrollo, de este proceso electoral, en Venezuela. Así que es muy importante, y sé que se ha hecho un gran esfuerzo, compañera presidenta, de la Asamblea Nacional Constituyente, y además secretaria general, del movimiento Somos Venezuela, que ha irrumpido, con amor, fuerza y creatividad, al escenario sociopolítico, de este año 2018. he visto como han compartido, con los ministros, ministras, con el pueblo, en varias jornadas, para poder llevar la verdad de Venezuela, al mundo, la solidaridad, verdadera, valga la expresión, está sustentada, y debe estar sustentada, siempre en la verdad, y nosotros, defendemos la verdad, de nuestra patria, lo bueno, lo mejor, o lo no tan bueno, no tenemos nada que esconder, Venezuela está, de puertas abiertas al mundo, y tenemos fe absoluta, en esa conciencia, de un pueblo, que en las calles, defiende todo, a todo evento, su derecho, a la vida, a la democracia, a la independencia, basar la solidaridad, ampliar la solidaridad, en base a la verdad, a nuestra verdad, compartida, colectiva, de la construcción, de un proceso, revolucionario, muy complejo, como el proceso, de la revolución bolivariana, pero también, de la construcción, y de los logros, magníficos, que el pueblo venezolano, ha construido, y está dispuesto, a defender, con su propia vida, en los escenarios futuros. Así que, esta semana, hemos tenido, un inicio de semana, de solidaridad, de compartir, en la cumbre del alba, se vieron, varios temas, en primer lugar, la necesidad, de fortalecer, los organismos, intrarregionales, en medio, de la ofensiva, de la derecha, sin lugar a duda, con el golpe, de estado, en Brasil, con la llegada, de la derecha, macrista, en Argentina, y con la agudización, de la política, extremista, del imperio, estadounidense, bajo el mando, de la derecha, continental, sin lugar a duda, los proyectos, fundados, por comandante, Chávez, por Fidel, por Kirchner, por Lula, han visto, un proceso, difícil, para seguir avanzando, la comunidad, de estados, latinoamericanos, y caribeñas, como gran expresión, de la nueva época, histórica, de América Latina, y del Caribe, tiene un conjunto, de tareas pendientes, que están siendo bloqueadas, por la coalición, de gobiernos, proimperialistas, de derecha, del continente, estuvimos, haciendo un plan, para, tomar, una nueva dinámica, en el proceso, de la comunidad, de estados, latinoamericanos, y caribeños, estuvimos, haciendo un plan, para, cuando el presidente, Evo Morales, en abril, asuma la presidencia, de UNASUR, UNASUR, vuelva a tomar, el vuelo, y el ritmo, de trabajo, que merecen, los pueblos, de Sudamérica, también, estuvimos, estuvimos, el tema, de la integración, económica, de la zona, económica, comercial, financiera, de América Latina, del impulso, con más fuerza, aún, de la zona, económica, de los países, del ALBA, de los países, de Petrocaribe, porque, la dinámica, que impone, la derecha, proimperialista, es la desintegración, económica, del continente, y su, integración, subordinada, al imperio, y a los intereses, imperiales, y yo puedo decir, hoy, es una realidad, histórica, el imperialismo, norteamericano, se ha agotado, en sus capacidades, para ofrecerle, inclusive, a las burguesías, latinoamericanas, alguna opción, de desarrollo, muchos de ustedes, han estudiado, este tema, a fondo, son intelectuales, lo saben, pero, ¿qué le ofrece, el imperialismo, a las economías, de nuestros países, barreras, arancelarias, bloqueos, muros, ¿qué le ofrece, a las burguesías, locales? Nada, estamos viviendo, un tiempo, de sequía, en promesas, ofertas, el imperialismo, hoy, no es opción, de desarrollo, ni para las burguesías, locales, siquiera, el campo, para el desarrollo, del futuro, está más allá, de este mundo, está viendo, América Latina, hacia adentro, un poderoso mercado, interamericano, intralatinoamericano, y en el ALBA, hemos trabajado, mucho, este tema, la construcción, de una zona, económica, comercial, financiera, de la alianza, bolivariana, para los pueblos, de nuestra América, y petrocaribe, y hemos tomado, la decisión, de meternos, a fondo, además, en el desarrollo, del petro, como criptamoneda, para el intercambio, comercial, de nuestros países, son temas, necesarios, complejos, también, que sé, que ustedes, han debatido, es un mundo, nuevo, por construir, es un mundo, nuevo, por construir, y hay que hacerlo, en base, a los principios, a las realidades, y con mucha audacia, porque, sin lugar a dudas, tenemos, poderosos, intereses, y poderosos, enemigos, al frente, tratando de impedir, que nosotros, consolidemos, nuestro camino, caminemos, con pies propios, con piernas propias, pensemos, con cabeza propia, y construyamos, nuestra realidad, con nuestras propias manos, retomemos, el camino, de liberación, y de independencia, latinoamericana, caribeña, un tercer tema, que estuvimos, nosotros, viendo, bueno, es la cumbre, llamada de las Américas, que se va a desarrollar, en el mes de abril, en Lima, ustedes, ustedes saben que, un señor, que, dice ser presidente, del Perú, hoy lo llamó, Donald Trump, sé que hablaron, oyeron, sé que habló, Kuczynski, con Trump, lo sabemos, todos, verdaderamente, es vergonzante, la forma, como, un, presidente, de un país, tan amado, tan importante, tan querido, como Perú, termina, arrastrado, de rodillas, subordinado, a los mandatos, del imperio estadounidense, de uno de los gobiernos, más vergonzantes, que ha tenido, los Estados Unidos, que es el de Donald Trump, el alba, bueno, en privado, vimos varias opciones, se irán conociendo, en el propio desarrollo, de los acontecimientos, he recibido, la ratificación, de la invitación, para ir a Lima, por parte, de las organizaciones sociales, sindicales, y del pueblo de Perú, y yo me debo, a los pueblos, solo digo, desde aquí, que viva el Perú, que viva Junín, que viva Ayacucho, que viva la unión, de nuestro pueblo, el alba, bueno, va a desarrollar, un conjunto de iniciativas, que se irán conociendo, en el mismo, curso, en que se vayan, activando, iniciativas, para enfrentar, la ilegal, decisión, la injusta decisión, de excluir, a nuestra patria, Venezuela, de intentar callar, la voz de Venezuela, en la cumbre, en las Américas, porque tienen miedo, que vaya, el presidente, Nicolás Maduro, a llevar, la verdad de Venezuela, a la voz de Venezuela, ¿a qué le teme, la oligarquía continental, y el presidente Kuczynski, no se dicen demócratas, y a nombre de la democracia, excluyen a un pueblo, que es el pueblo, digno heredero, de las glorias, de los libertadores, de Bolívar y de Sucre, ¿a qué le temen, las oligarquías, cobardes, de América Latina, Perú y Venezuela, 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 por eso le agradecemos, hermanas, hermanos, bueno, aquí tengo la lista, de todos los países, en donde se ha logrado la presencia de delegados, voces, voceros de Angola. Quiero darles las bienvenidas y los agradecimientos a uno por uno. Angola, Egipto, República de Guinea, Kenia, Libia, Mali, Marruecos, Níger, Sudáfrica, Túnez, la República Árabe Saharaui, hermano Salan Aleku. Aquí en América, en América del Norte, porque ustedes saben que en otras partes del mundo dicen americanos, y nosotros a veces también decimos americanos. No, este es americano, americano. ¿Qué es ser americano? De acuerdo a la mediática mundial, ser de los Estados Unidos, ¿verdad, Gloria? ¿Ah? ¿La América es todo lo que sea? Claro. Entonces yo le pregunto, la otra vez me estaba preguntando, un periodista español, valga la referencia, ¿qué opina usted que los americanos? Y yo le dije, bueno, ¿quiénes son los americanos? Bueno, Estados Unidos, porque si ellos son solo los americanos, nosotros somos marcianos, ¿verdad? Americanos somos todos, del norte, del centro, del sur. América es de todo. De América del Norte. Nuestros hermanos de Canadá, saludos. Hermanas, hermanos, varios delegados de Canadá. Los delegados y voceros que vinieron de las organizaciones sociales de los Estados Unidos de Norteamérica, bienvenido, hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre hermanos. Somos hermanos del pueblo estadounidense. Somos antiimperialistas. Sí, donde hay imperialismo estaremos nosotros denunciándolo. Pero nunca hemos sido ni seremos antiestadounidenses. Al revés. Admiramos y queremos al pueblo de los Estados Unidos. Y tendemos nuestras manos para darle un abrazo en una sola idea de humanidad, de paz. Paz. Unión entre América del Norte y América del Sur. Unión. Unión. The unions. Igualmente, queremos saludar a nuestros hermanos puertorriqueños, caribeños, latinoamericanos. Nuestros hermanos y hermanas de Argentina. Ayer recibí una carta muy hermosa de Diego Armando Maradona. Con motivo, Adán, tío Adán, de el aniversario de nuestro comandante Chávez, recibió una carta hermosísima de recuerdos, de ratificación de la hermandad por parte del pibe Diego Armando Maradona. También tenemos hermanos y hermanas de Bolivia, Brasil, Chile. Chile, Colombia. ¡Que viva Colombia! Costa Rica. Ecuador. Manuelita, Manuelita, ¿saben? El Salvador. Hoy estuve hablando con el presidente Sánchez Serén, Salvador Sánchez Serén, transmitiéndole apoyo, solidaridad, energía, y la batalla continúa. Para adelante, para allá, decimos aquí. Mucha fuerza al Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Igualmente de Centroamérica, compañeros de Guatemala, de Honduras. ¡Honduras! Morazán, de la República Cooperativa de Guyana. De Guyana. De México. Saludos a México. Fuerza. ¡Qué delegación tan grande, importante de México! Siempre México. México, México. Igualmente de Nicaragua. Nicaragua. Saludos a la Nicaragua sandinista. Comandante Daniel. De Panamá. Un abrazo a los panameños. Siempre los vemos en las calles, batallando. De Paraguay. Del Perú. De Surinam. De Uruguay. De Palestina. De Vietnam. De Irán. De Australia. De Australia. De Sri Lanka. De Barbados. De Cuba. De Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. ¡Que viva Fidel! Grande delegación de Cuba, de República Dominicana, de San Vicente y las Granadinas, de Santa Lucía, de Trinidad y Tobago, por Europa, de Bélgica, Bulgaria, España. Francia. Francia. Turquía. Un saludo, pues, a todas y a todos. Muy afectuoso, agradecer toda la conciencia, la solidaridad. Hay que ser bien valiente y tener gran conciencia de humanidad para frente a tantas campañas arremetidas mundial diarias contra Venezuela para desfigurar la verdad, para desfigurar el rostro de nuestra revolución. Ustedes se planten y digan lo que dicen. Solidaridad con Venezuela. Gracias. Desde el corazón del pueblo más humilde, de las mujeres, de los hombres, de la juventud venezolana, de la clase obrera. Gracias. Les doy las gracias. Y este grito y esta consigna que han lanzado en este segundo encuentro, todos somos Venezuela. Venezuela. Así es. Venezuela, como ustedes saben, ha ido construyendo sus fortalezas a partir de la lucha. No hay otra forma. Es a partir de la lucha en que surgen las opciones. El año pasado, saben ustedes, vivimos circunstancias muy difíciles. Con la llegada del gobierno extremista a la Casa Blanca y la dependencia secular de la oposición venezolana a las líneas de Washington, tuvimos que enfrentar un intento de guerra civil, de golpes de Estado continuados, durante cuatro meses. A abril, mayo, junio y julio, 120 días de violencia física, llamada guarimba, 120 días de intentos de golpes de Estado y en el mundo 120 días de campaña de destrucción de Venezuela y de nuestra revolución. Fue una de las pruebas más duras que nos ha tocado anular, enfrentar, disipar, superar. Una de las pruebas más complejas en estos cinco años de arremetida imperialista. Esa jornada de violencia fue lo que nos llevó, como saben ustedes, activar uno de los poderes más grandes que puede haber en un país. Un poder que en el caso de Venezuela fue reconocido constitucionalmente y quedó vivo en la constitución como es el poder constituyente. Fue, ahora vamos a cumplir un año, el próximo primero de mayo se va a cumplir un año en que frente a la clase obrera, miles de trabajadores en la avenida Bolívar, yo anuncié la decisión histórica de activar la convocatoria del poder constituyente originario, de activar la convocatoria de unas elecciones libres, directas y secretas para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. No había otro camino, compatriotas, hermanos, del mundo. Era el único camino que nos podía llevar a restituir la paz, la convivencia. Y restituyendo la paz y la convivencia, retomar el camino del desarrollo de la vida democrática y retomar el camino para enfrentar los problemas económicos, sociales, reales de la sociedad. Efectivamente, la convocatoria del poder constituyente nos llevó a una gran victoria. Fue la primera victoria electoral del año 2017, cuando más de 8.300.000 venezolanos, enfrentando la metralla, la bala, el fuego, la amenaza de violencia, salieron a elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente, llegó la paz, que era el objetivo central de la activación del poder constituyente. Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, surgió un poder constitucional que nos ha permitido tomar con fuerza el timón de la República en medio de las más fuertes tormentas y llevarlo hacia un objetivo central, la paz, la paz, la paz de nuestra patria. Fue la Asamblea Nacional Constituyente quien tomó una decisión sabia al convocar y adelantar las elecciones para gobernadores y gobernadoras el 15 de octubre del año pasado. Frente a esas elecciones, deben saber ustedes, la oposición venezolana, bueno, que ya había sido anulada en sus jornadas de violencia por la Constituyente, decidió participar de manera unida y masiva. Sus anuncios eran enloquecedores, pues. Muchos de sus voceros principales prácticamente nos dejaban a la fuerza chavista de las 23 gobernaciones lo que decimos aquí el repele, pues. El ráspelo. El ráspelo es lo que queda en la olla y uno agarra al final con un pancito o una cucharita y ese ráspelo no lo dejaban a nosotros. Un ráspelo, pues. Tres gobernaciones en el Sierra Mojalú. Máximo cinco echándole pierna, pues. Y nosotros que siempre hemos tenido confianza en el pueblo nos fuimos con el liderazgo regional, con el liderazgo renovado a buscar casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio con la verdad, siempre la verdad. Y el resultado fue una tremenda victoria electoral aquel 15 de octubre de 23 gobernaciones obtuvimos 19 gobernaciones. Se encuentra entre nosotros, lo vi ahora cuando iba llegando, el gobernador del Estado Miranda, este muchacho, Héctor Rodríguez. Fue una de las victorias más importantes, deben saber ustedes que el Estado Miranda era gobernada por una organización de ultraderecha llamada Primera Justicia del extinto Enrique Capriles Radonqui. Fue en tu presente y siempre no se puede. Fue en tu presente y siempre no se puede. Fue en tu presente y siempre no se puede. Fue en tu presente Una victoria contundente porque ustedes que saben también de lucha electoral deben saber que nosotros nuestras victorias son muy exigentes porque en cualquier país del mundo un candidato que tenga 35% 40% de las encuestas y saque 40% en unas elecciones ponen gran victoria del candidato X Por ejemplo en España me perdonan otra vez España Por ejemplo España en las últimas elecciones para presidente el señor Marianito Rajoy sacó el 30% de los votos de los que fueron a votar y el titular del país del ABC y del mundo fue gran victoria de Rajoy cuando uno echa las cuentas cuántos electores están inscritos ping pan tun quin le da que a Rajoy lo eligió el 12% del electorado y ellos dicen gran victoria presidente muy demócrata Rajoy está bien no le vamos a quitar sus grandes méritos y así por el estilo pudiéramos comparar algunas elecciones el de la colita el que mueve la colita como se llama como ustedes saben que se llama Kuchinsky el que mueve la colita el que mueve la colita Kuchinsky hoy movió la colita porque lo llamó Trump yo me imagino como estaba él enloquecida esa colita imagínense ustedes escuchar al propio jefe del imperio en inglés no digo más porque estamos en horario infantil el que mueve la colita el que mueve la colita lo eligieron con el 14% de todos los electores del Perú nosotros nos toca ganar guapiando y por nocao siempre y ganamos por nocao y todavía la derecha mundial dice no no ganaron ganó el que está en la lona así pasa en Miranda este muchacho que ustedes ven de 30 años aquí le ganó a toda la derecha unida con un solo candidato con todo el apoyo de los medios con el 57% de los votos votando más del 70% de los electores o sea que él obtuvo algo así como el 44% de los inscritos así ganamos nosotros las elecciones aquí comandante Chávez todas las elecciones presidenciales las ganó con el 44% 46% de los electores cuando me tocó a mí ganar mi primera elección hace 5 años no habiendo sido nunca candidato a nada ni a la junta de vecinos donde yo vivo había sido delegado sindical pero es distinto distinto ser delegado sindical tú eres delegado de tu centro de trabajo votan 200 trabajadores uno saca 100 votos ¿verdad? es distinto aquí hay sindicalistas aquí están los sindicalistas mira yo gané con el 40% de los electores es una legitimidad verdadera real es legitimidad son seres humanos que están en las calles en los trabajos van en los transportes públicos y tienen una postura una conciencia una palabra es legitimidad social política real verdadera en la sociedad y eso es lo que vale al final 15 de octubre tuvimos una victoria inclusive sorprendente para muchos chavistas a mi no me sorprendió aunque algunos estados si por su victoria ganamos por ejemplo el estado Carabobo con un extraordinario compañero es el segundo estado con más electores del país ganó con el 58% a la ultraderecha que había lanzado a uno de sus príncipes Rafael Lacaba el compañero gobernador anda por Washington haciendo algunas diligencias de paz y luego ganamos el estado Zulia con récord de votación también un joven líder Omar Prieto y así por el estilo los estados más poblados del país el estado Lara donde gobernaba el candidato de la oposición a la presidencia de la república Henry Falcón ahí le ganamos con el 58% de los electores que fueron a votar más del 45% de los electores inscritos con una gran líder una gran lideresa que viene de filas militares la almiranta en jefe y luego vino la elección del 10 de diciembre donde ante el golpe la incertidumbre la locura la oposición bueno se presentó dividida al proceso electoral y obtuvimos una buena victoria electoral ganamos 308 alcaldías municipales de los 335 municipios del país con una votación altísima de más de 6 millones 500 mil votos una votación alta importante sabiendo que eran elecciones de carácter municipal ahora vamos a la cuarta elección en fila en apenas nueve meses cuarta elección en fila va a ser elección número 25 en 19 años de revolución una revolución democrática no sólo se puede medir por el número de elecciones pero también vale ¿verdad? cuenta hay que medirla por la educación por la cultura política de un pueblo por la participación por sus organizaciones sociales por la extensión de sus organizaciones comunales sindicales hay que medirla por otros parámetros de lo que es una democracia protagónica participativa de nuevo tipo una democracia revolucionaria en construcción en construcción ¿sí? pero también vale ¿verdad? aquella derecha que nos quiere medir y quiere decir que aquí hay una dictadura y que yo soy una especie de Stalin del Caribe así me venden en el mundo yo soy una especie de Stalin con el perdón de los estalinistas que los hay no se ofendan dicen que por el bigote así la foto en perfil me parezco Stalin el Stalin del Caribe y entonces en el norte el emperador del norte me llama dictador Nicolás Maduro con nombre y apellido y sale entonces el de la colita a decir Maduro es un dictador sale Santos en Bogotá a decir Maduro es un dictador que buena dictadura ¿verdad? lo mismo decía nuestro comandante Chávez no podemos ser dictadores yo lo he dicho porque el pueblo no impone dictaduras contra el propio pueblo nosotros venimos de una escuela de lucha social de lucha contra la barbarie la represión la persecución de lucha contra el autoritarismo contra la falsa democracia en nuestra escuela son los barrios los centros de estudiantes los sindicatos las calles esa es nuestra escuela nuestra escuela no es Harvard Dios me salve y me libre de la escuela de las élites de la escuela del racismo de la escuela de la discriminación de la escuela del complejo de superioridad de las élites latinoamericanas Dios me salve Dios me salve María y nos salve a todos nuestra escuela nuestra universidad es la lucha diaria es la humildad de una asamblea de barrio es la batalla de un sindicato por un contrato colectivo o por las reivindicaciones laborales nuestra lucha ha sido la constituyente del 99 y tenemos un récord nadie no los gana me perdonan pues no es petulancia no es petulancia tenemos un récord de 24 elecciones en 18 años la revolución bolivariana a nuestras fuerzas populares y electorales hemos ganado 22 en buena ley 22 elecciones y las dos que hemos perdido las hemos reconocido de inmediato la elección que le tocó perder al comandante Chávez por unos cientos de votos en noviembre ¿no? diciembre 6 de diciembre 8 de diciembre del 2007 y la elección que me tocó perder a mí por paliza me dieron una paliza nos tocó fue esa etapa de la guerra económica y nos metieron duro y nos dieron y aquel 6 de diciembre del año 2015 a las 12 de la noche salió la presidenta Tibisay Lucena del poder electoral a decir los resultados electorales y a las 12 y 5 salí yo a decir reconozco la derrota de las fuerzas revolucionarias reconozco la victoria de la derecha ha triunfado una oposición contra revolucionaria y nosotros vamos a resistir y nosotros vamos a luchar yo pude haber dicho desconozco y llamo al pueblo a la calle y mucha gente hubiera salido a exigir a gritar a decir fue un fraude hubiera gritado como hacen ellos pudimos haberlo hecho Adán Jorge Rodríguez llamar un saludo a Jorge Rodríguez vicepresidente de gobierno para la comunicación y la cultura aquí está el alcalde mira recién electo alcalde del municipio Petare que lo gobernó la ultraderecha primero de justicia durante décadas y él le metió una pela ahorita el 10 de diciembre Pepe Rangel la alcaldesa de Caracas mira récord de votación el 10 de diciembre doña Erika Faría Peña de los barrios no, nosotros salimos a reconocer y ahora vamos para elección número 25 que querían garantía garantías tienen que querían ampliar garantía ampliamos garantía la única garantía que no le podíamos dar es que garantizar que ellos ganen las elecciones nunca se la daremos Venezuela tiene un sistema electoral impecable ojalá hubiera una máquina aquí todo el sistema para explicárselo en 10 minutos dicho sea de paso ratifico la invitación que sé que les hizo la presidenta de la constituyente el tío Adán y el canciller para que nos acompañen el domingo 20 de mayo como observadores internacionales y vengan a disfrutar de la fiesta electoral del pueblo el próximo domingo 20 de mayo es la elección número 25 con las mismas condiciones inclusive más amplias que las que hubo por ejemplo en las elecciones presidenciales 2012 en que el candidato opositor reconoció la victoria del comandante Chávez o con mejores condiciones y garantías que las que hubo el 6 de diciembre de 2015 donde ellos ganaron las elecciones parlamentarias yo tengo aquí el acuerdo que hicimos con la oposición aquí están todas las garantías nacionales internacionales de un sistema electoral que ellos saben que es inviolable que es transparente que es moderno avanzado de alta calidad tecnológica único en América Latina y el Caribe el sistema electoral venezolano único con miembros de mesa con testigos por todos los partidos uno vota en la máquina electoral por ejemplo le aparece en la máquina electoral los candidatos y uno vota por el candidato X ratifica su voto y de la máquina le sale un comprobante un certificado con el voto que emitió y va a la urna electoral y coloca una urna parecida transparente coloca su voto cuando termina la votación se cierra se levanta un acta y se emite el acta de la máquina electrónica con los resultados de la mesa Nicolás Maduro 150 votos Henry Falcón con 20 votos por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo o bueno así vamos a poner el ejemplo del gobernador del estado Miranda que le metió una pela primero justicia que los dejó viendo pajaritos tristes mesa número uno se imprime de la máquina electrónica de la computadora el acta todos los testigos todos los miembros de meso y testigos y el pueblo puede entrar a verlo Héctor Rodríguez 200 votos Carlos Ocarí 80 votos inmediatamente se procede a abrir la urna a abrir y se cuentan todos los papeles y se confirma que los votos en papeles son iguales que lo que está en el acta impresa de la máquina y una vez que se confirma se levanta un acta y allí se transmiten los datos a la computadora central invulnerable que queda aquí en el Consejo Nacional Electoral en Caracas todos estos procesos tienen auditorías previas 16 auditorías del software del hardware de todo todas las auditorías son con participación de observadores nacionales y de partidos políticos que firman la auditoría pero además el día de las elecciones se hace auditoría en caliente del 54% de las mesas electorales del país quiere decir que en esta mesa que yo acabo de decir una vez que se hace esto inmediatamente se hace una auditoría de todo el proceso electoral y se deja constancia de que el proceso electoral fue limpio fue transparente y luego vienen las auditorías posteriores posteriores como la que se hizo en la elección presidencial que le gané a Enrique Capriles no le metí una pela pero si lo no quiere Capriles Capriles ahora está procesado por corrupción y bueno unas cosas terribles allí este allí yo propuse yo que se hiciera una auditoría posterior del 100% de las máquinas de los centros electorales y se hizo la auditoría posterior y se confirmó que el 99 punto 99 y más de las actas y del proceso electoral había sido legítimo transparente se confirmó es un proceso electoral auditado antes durante y después con certificados de los más altos estándares mundiales con observación nacional testigos partidos y además durante el propio proceso electoral con participación de acompañantes internacionales y observadores internacionales aquí están las garantías ahora el gobierno de Estados Unidos está haciendo presión al secretario general de las Naciones Unidas para que no envíe una delegación de observación electoral el secretario general de Naciones Unidas sabe que está dentro de su potestad y así lo digo desde Caracas designaron comisiones para observación electoral y acompañamiento electoral yo le pido a nombre de la República Bolivariana de Venezuela que muy pronto tengamos seleccionada para que se incorpore a los procesos de auditoría la Secretaría General de Naciones Unidas sé que el gobierno de Estados Unidos está como loco haciendo lobby porque ellos decidieron una línea de doble acción una línea de doble acción el imperio norteamericano la derecha continental ha decidido una línea de doble acción ellos evaluaron los escenarios electorales y sabían que en ningún escenario nos ganaban las elecciones presidenciales este año 2018 ellos habían pedido que se adelantaran las elecciones era su principal petición 2016 17 bueno se le ha complacido en su petición ahora luego de haber establecido el 22 de abril como fecha consensuada para hacer las elecciones no quisieron firmar el documento seguimos conversando aquí en Caracas y se fijó cinco semanas más el 20 de mayo para hacer esas elecciones que decidió el imperio norteamericano boicotear las elecciones presidenciales de Venezuela desconocer y sabotear las elecciones presidenciales de Venezuela y apoyar con recursos un proceso de desestabilización política que pasa inclusive por impulsar como ha dicho el Rex Tillerson y ha dicho el señor Robinson encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela apoyar un golpe de estado tradicional en la república bolivariana de Venezuela yo les digo a ustedes hermanos y hermanas en Venezuela no va a haber golpe de estado en Venezuela va a haber elecciones el 20 de mayo y Venezuela va a seguir su camino por la paz la democracia la independencia vamos a seguir nuestro camino de recuperación esa es la verdad verdadera fracasará el imperialismo en sus planes nuevamente se los aseguro se los aseguro porque sé demasiado de lo que hacemos cada día se los aseguro porque tengo fe en el pueblo se los aseguro porque tenemos la unión de todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución es una buena noticia hermanos de América Latina y del mundo que las fuerzas de izquierda oído las fuerzas revolucionarias las fuerzas sociales culturales políticas de la revolución bolivariana estamos unidas y se han unido alrededor del plan de la patria 2025 y de este humilde obrero candidato presidente Nicolás Maduro Moro plan de la patria 2025 que tiene las cinco líneas históricas señaladas por el comandante Chávez para construir durante el siglo XXI el socialismo bolivariano toda la fuerza el partido socialista unido de Venezuela como partido de la revolución el gran pueblo patriótico y todos los partidos el partido comunista de Venezuela el partido patria para todos el movimiento revolucionario Tupamaro la unidad para avanzar UBB el movimiento electoral del pueblo el partido Podemos el movimiento evangélico ora el movimiento alianza para el cambio y además el surgimiento de un nuevo movimiento social de las mujeres de la juventud de los barrios que es el movimiento Somos Venezuela que lidera como secretaria general nuestra compañera Delcy Rodríguez la revolución ha aprendido a hablarle a todos los venezolanos más allá del chavismo hablarle a un país hablarle del futuro hablarle desde la acción no solamente de la palabrería que puede sonar hueca o puede no escucharse hablarle de la acción hablarle de la construcción de espacios concretos hablarle de la respuesta a los problemas que tiene nuestro pueblo que unos son graves difíciles como la inflación inducida y la guerra económica brutal criminal dudo que otro pueblo revolucionario del mundo haya sido enfrentado a una situación como esta lo dudo y ahí está nuestro pueblo que no pierde su sonrisa su esperanza y si las elecciones fueran hoy Nicolás Maduro sería reelecto con más de 8 millones de votos rumbo a los 10 millones hoy hoy la intención de voto de hoy vamos a los 10 millones vamos 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 todos una amplia alianza política ideológica cultural social unitaria con un plan de país con un sueño de país permanente eso es lo que teme el imperialismo y la oligarquía que la revolución bolivariana se consolide por la vía democrática por la vía popular por la vía de la conciencia por la vía de un pueblo que está consciente de los problemas que tiene y les duele pero que no traiciona la revolución porque nuestro pueblo no es traidor nuestro pueblo es un pueblo leal lo ha demostrado a lo largo de tantas coyunturas nuestro pueblo es un pueblo valiente que cree en la paz cree profundamente en la paz así que este es un año de grandes pruebas y tengan la seguridad que estamos preparados para las pruebas que nos toca enfrentar y para transitar el año 2018 que va a ser un año de victoria de prosperidad de crecimiento en donde se le habla se le abre el horizonte al futuro definitivo de esta revolución llévense esa fe esa seguridad y sigamos ampliando las redes de solidaridad yo siempre digo y con esto concluyo antes de proceder a hacer un homenaje frente a ustedes que quiero hacer a un gran compañero que está aquí presente yo siempre digo que hay que multiplicar las formas de comunicarnos y de comunicar hay un mundo por hacer lamentablemente siempre las oligarquías en el siglo XX tuvieron la ventaja en el manejo de los medios de comunicación y a través de la mentira y la manipulación dominaron a nuestros pueblos en dictadura o en falsas democracias el manejo de la radio de la prensa de la televisión hacer inalcanzable el acceso y el uso de los grandes medios a los movimientos alternativos a los movimientos revolucionarios salvo cuando en los países surgieron grandes líderes como aquí en Venezuela con Chávez que rompieron la hegemonía de los grandes medios para que haya grandes procesos de cambio amerita romper la hegemonía de los grandes medios dominantes romperla enfrentarla denunciarla quebrarla y construir nueva hegemonía cultural comunicacional parte de la batalla más importante a la cual debemos dedicarle tiempo y si nosotros queremos seguir solidificando mejorando estas redes de solidaridad de respaldo de apoyo mutuo nosotros tenemos que construir una poderosa red comunicacional compañera delci compañero adán ernesto canciller va rumbo a la india saliendo por eso se ausentó de este acto tenemos que construir líderes municipales alcaldesas alcaldes gobernadores constituyentes compañeros presentes tenemos que construir una poderosa red para comunicarnos para saber la verdad de nuestros procesos para acompañarnos y una poderosa red de comunicación para romper la dominación y las mentiras y las manipulaciones de la red dominante en cada uno de nuestros países hay experiencia muy buena compañero jorge rodríguez así como es importante dar la batalla nacional en como lo digo yo como es la la fórmula ernesto en medios redes y paredes a nivel nacional un periodista me preguntaba no pero es que en tal país en españa piensan que usted es así 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 yo le decía no te creas eso es posible que mucha gente piense eso pero hay mucha gente que por pura intuición y olfato piensa lo contrario de tanto usted esa cara maduro maduro dictador maduro 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 hay mucha gente que va conduciendo un taxi y dice ese maduro como que es bueno porque si rajoy habla mal de él algo bueno debe tener el maduro este nosotros damos una batalla tremenda en medios redes y paredes en las calles pero hay que dar a la batalla a nivel internacional a nivel mundial tenemos que aprenderla a darla tenemos que darla con gran eficacia cada vez más las redes sociales vienen a ocupar hoy por hoy un espacio vital no la subestimemos facebook tiene dos mil millones de afiliados mundiales facebook en venezuela tiene catorce millones de cuentas facebook en cuba tiene ya como dos millones ocupa el 70% de la actividad de las redes sociales en venezuela y más o menos un 65 60% en el mundo instagram que es otra red social que le llega seguramente más de uno de ustedes está pendiente del instagram aquí y revisa el instagram en teléfono en la tableta sobre todo los más jóvenes silvia por ejemplo tiene mucha actividad en instagram vamos a dar un aplauso a la primera combatiente constituyente silvia flores hoy silvia publicó un video de una pequeña plantación que tenemos nosotros de papa y de varias cebollín etcétera entonces ella estaba recogiendo la cosecha y grabó un videito lo sacó y en un momentico lo habían visto cuatro mil cuentas y lo estaban reproduciendo instagram tiene 300 millones 500 millones a nivel mundial y twitter que lo utilizamos un poquito más levanten la mano los que utilizan twitter aquí bastante gente levanten la mano los que tienen instagram y son activos levanten la mano los que tienen facebook son activos ahí están los necios de hondura vale son necios para todos rafael río camarada el doble de francisco amelias por ahora tenemos nosotros miren si bien es cierto son instrumentos que pueden ser utilizados para la dominación hoy por hoy se nos presenta la cualidad de que nosotros podemos aprender a utilizarlo mejor que ellos y utilizarlo como instrumento para crear conciencia para la liberación de los pueblos para la organización de los movimientos sociales para la difusión de la verdad hagamos ese esfuerzo yo sigo insistiendo en esto compañero compañera delci compañero adán tío adán tío adán adán es el jefe internacional del partido socialista unido de venezuela pero además es el presidente de la comisión de asuntos exteriores de la asamblea nacional constituyente tiene grandes responsabilidades en todas estas tareas yo les planteo hagamos un equipo internacional de batalla por la verdad en las redes sociales pongámonos a prueba para las tareas que nos toca de aquí al 20 de mayo y luego dejemos instalado un poderoso equipo de batalla mundial por la verdad en todas las redes sociales para que sean nuestros videos nuestros escritos nuestras proclamas nuestras experiencias las que se desarrollan a nivel mundial se vean nuestras experiencias del movimiento sin tierra en Brasil la experiencia de los consejos comunales y los CLAC en Venezuela la experiencia de la lucha de resistencia de las comunidades de Tegucigalpa y de toda Honduras contra el fraude electoral del imperialismo contra el pueblo de Honduras las experiencias de la lucha por la constituyente en Panamá la experiencia de los movimientos del ALBA etcétera 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 la experiencia del África busquemos lenguajes universales claves universales contestémonos con el pueblo de los Estados Unidos que quiere paz que está luchando contra el armamentismo se pierde de vista se pierde de vista las posibilidades de este poderoso movimiento de opinión internacional se pierde de vista las capacidades que tenemos para influir y para promover una alternativa a la dominición imperialista al saqueo imperialista a la guerra imperialista en el mundo si Venezuela si Venezuela sirve para impulsar las luchas por una mejor humanidad contra el imperialismo contra las guerras por la paz y por la igualdad mundial aquí estamos a la orden en Venezuela con nuestro poder modesto con nuestro poder moral con nuestra lucha tengan fe en nosotros hermanos del mundo Venezuela no le va a fallar no le fallaremos al mundo que sueña al mundo que lucha bueno camarada les doy las gracias ya llevo una hora 17 minutos compartiendo este amor compartiendo nuestras razones de ser yo quisiera quiero solicitar permiso de ustedes para antes de terminar este acto quiero entregarle la condecoración libertadores de Venezuela y la espada del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora a un hombre que durante cuatro años ha sido el jefe de las misiones sociales por parte de Cuba en Venezuela Víctor Gaute por favor si puede ponerse aquí al frente junto al embajador para adelante de los pueblos del mundo dale las gracias a Fidel por haber mandado a este hombre dale las gracias a Raúl dale las gracias a Cuba gracias Cuba gracias Víctor la batalla continúa y decimos con todo gracias 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 a la revolución bolivariana todos somos Venezuela y en este momento procede a reconocer la labor del jefe de las misiones cubanas en Venezuela Víctor Gaute gracias gracias a las grandes misiones que las deja fortalecidas aquí lleva nuestra estrella de los libertadores lo recibe gracias gracias de los que sirven y de los que servirán con todo el amor del mundo en la solidaridad humana que practica nuestro pueblo mediante los protagonistas principales que son los cooperantes y misioneros cubanos aquí te llevas la espada de la unión cívico-militar la espada del general del pueblo soberano Seguir Zamora para que la lleves en tu corazón el pueblo soberano de Seguir Zamora al jefe de las misiones cubanas en Venezuela Víctor Gaute como reconocimiento a su labor en territorio venezolano el jefe de estado venezolano también ha destacado durante sus palabras que para romper la hegemonía comunicacional que atenta contra Venezuela y los pueblos del mundo es necesario construir una poderosa red comunicacional para romper las manipulaciones mediáticas él también ha destacado la obra y el proyecto del comandante Hugo Chávez por la construcción del socialismo bolivariano y la integración latinoamericana esto fue a inicio de su intervención en este acto de clausura él ha resaltado que en medio de una gran guerra económica contra Venezuela no se ha cerrado ni una escuela más bien las inversiones sociales se han incrementado en territorio venezolano como por ejemplo en la educación la vivienda y en otras áreas vitales para la población venezolana él también ha informado que ha recibido la ratificación de invitación por parte de los movimientos y organizaciones sociales de Perú para la octava cumbre de las Américas que se va a realizar en Lima Perú por lo que expresó que él se debe a los pueblos incluso se preguntó a qué le teme el gobierno peruano con la asistencia de Venezuela a dicho encuentro incluso también ha agradecido la solidaridad de los pueblos del mundo quienes han reflexionado y han manifestado su apoyo durante estos tres días de reflexión de jornada ardua en apoyo al gobierno de Venezuela y a la revolución bolivariana con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante así es escuchamos al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien participó en la clausura de la segunda jornada mundial de solidaridad todos somos Venezuela de esta manera despedimos feliz noche